Voy a crear el mixing y le voy a decir arroba mixing mv por ejemplo de móvil y entre los paréntesis voy a definir varios argumentos. Bueno de hecho voy a definir el argumento medida pero recuerda que los argumentos pueden tener valores predeterminados como por ejemplo podemos tener el valor de 480 píxeles. Después aparte voy a definir dentro arroba media screen and y en el max width le voy a decir el argumento medida. Después dentro del arroba media screen voy a definir content y fíjate que es lo que va a ocurrir ahora simplemente voy a escribir un selector como el article y lo que le voy a decir es que el ancho sea 25% de esta manera en css lo que vamos a tener es que el article va a tener un ancho del 25%. Por otro lado si ahora utilizo uno de los mixings por ejemplo arroba include móvil y dentro de los paréntesis le pongo 780 768 este valor sobre escribe al 480 y si le digo width 50% me pone el arroba media del tirón. Y si ahora quiero hacer la versión mobile le puedo decir arroba include mv dentro de los paréntesis no le voy a escribir nada así que cogerá el valor básico de 480 píxeles que hemos definido arriba y ahora le voy a decir que el ancho sea 100%. Así que gracias a este pequeño mixing nos podemos ahorrar un montón de trabajo pero una cantidad de trabajo brutal.